¿Qué onda es Nakamas, el sobrecasador de piratas con un nuevo video super especial? Hoy vamos a ver detrás de la teoría de que Shanks pueda ser hijo de Rock D. Seves Y todo lo que implicaría para la serie que este dato sea totalmente cierto Ya saben que en la descripción tienen mis redes sociales como Instagram y Twitter Y así como también mi canal personal dedicado a otras cosas en el que estoy recientemente subiendo video de a poco a poco Así que síganme también por allí si quieren enterarse de las mamadas que voy a hablar por allí Sin más, comencemos Hace poco subí este video tratando de buscar una razón por la que el Gorosei permitiera la entrada a Shanks a este lugar Siendo el un Yonko con una de las recompensas más altas de todas las existentes Y cargando una peligrosidad detrás de sí bastante potente Este video estaba enfocado a eso, a por qué el Gorosei permitió la entrada a Shanks a Marine Joys En un momento tan peculiar Y pese así, que es una teoría Muchos en los comentarios me empezaron a comentar Cazador, es que es hijo de Seves Es que es hijo de Rock D. Seves Aquel rival de Roger y todo eso Esto me preocupó bastante Porque si están intentando decir que por ser hijo de Seves Se le permite la entrada a conversar con el Gorosei Pues yo creo que estamos tejiversando todo el asunto Y sería imposible, siendo totalmente sincero Que se siga ese orden lógico de las cosas Pues si fuera hijo de Seves Se le daría el mismo tratamiento que se le dio a Ace Recordemos que a Ace se le da un trato especial por ser hijo de Roger Lo que significa que se ejecuta por eso No se envía a Infeldown a pudrirse como otros personajes Sino más bien que es ejecutado de forma pública Para dar este mensaje de que el gobierno mundial y la marina Han erradicado totalmente todo el linaje del rey de los piratas Esto es importante porque podríamos entender a Seves Como un rey de los piratas en cierta medida Aquel que estaba más cercano al One Piece O todo lo que eso implique antes que Roger Entonces eso metería en el saco también al pobre de Shanks Si fuera hijo de este Por lo que no podemos usar bajo ningún concepto el argumento De que por ser hijo de Seves Se le permite la entrada a hablar con el Gorosei Porque una cosa mata a la otra totalmente Por lo visto en la propia serie No estoy intentando decir que tengo la razón con el tema de Que sea un terribito Quizás esa sea también otra forma de verlo de manera errónea Pero sí que tenemos que tener esto en cuenta Ahora bien, no estoy diciendo que la teoría está totalmente descartada por esto Pero el orden de los factores debe cambiar Puede ser hijo de Seves totalmente ¿Por qué no? Pero que no sea esta la razón por la que se le permite la entrada a hablar con el gobierno mundial y el Gorosei y todo eso Porque se le estaría dando un beneficio o una atribución Siendo que no, que no es posible Porque al final estaríamos diciendo que Seves es un serriubito O alguien que tuvo el poder por encima del gobierno mundial Como para que su hijo pueda adquirir este poder Es algo que hay que tener en cuenta Pues Chance es uno de los personajes con recompensa más alta de todos los tiempos Y la mera presencia de este genera un contraste brutal por la situación del gobierno mundial Estaban en el reverie, estaba todo el mundo preocupado por lo suyo Y eso pasaba también con el gobierno mundial encabezado por el Gorosei Entonces, son ideas que siento que no combinan para nada Considerar que es hijo de Seves y darle ese título o esa potestad De poder visitar a los del Gorosei por esto Quizás si lo planteamos de otra manera Siendo que puede ser hijo de Seves y al mismo tiempo ser hijo de una tenriubito Teniendo toda la potestad de reclamar esto Y al mismo tiempo siendo hijo de este, de este gran pirata Es decir, lo que hablaba en mi video sobre las voluntades que podrían unirse en este personaje Y por eso se siente como tan neutral Siendo un D y un tenriubito al mismo tiempo Esto entonces nos dejaría en claro que lo que nos dice Sengoku Es diferente a lo que parece Pues al final Seves muy posiblemente no estaba atacando esta isla de gratis Sino que en cierta medida tenía intereses muy cercanos con los de esta isla Y no por oponerse y no por matarlos a todos Sino más bien porque al final tenía a su pareja allí Y esto es interesante también Es una teoría más loca totalmente Pero sí que tiene un poquito más de chicha Porque al final podríamos alegar que pasó algo con la madre de Shans Y por esta razón Seves intentó matar a todo el mundo Pero también hablamos de que este era más anti-Royer En el sentido de que era más como Kurohige Alguien que buscaba el poder Y siendo que los tenriubitos son los que más poder tienen Entonces es como que muy normal que este los atacara Y no tanto porque tenía un interés amoroso allí Eso nos deja muy pocas posibilidades de que Shans pueda ser hijo de este gran pirata Por lo que por más interesante que pueda parecernos El hecho de que Shans sea un día en todo el sentido Es muy posible que no se pueda explicar cosas como el Gorosei Y la relación que tiene con estos Por medio de emparentarlo como un pirata como Rock dices Entonces es que debemos plantearnos el hecho de organizar de una mejor manera Pero lo que vimos con Roger y Ace Cosa que podría repetirse con Shans Si hubiese sido el caso de ser el hijo de alguien tan importante Quiero enviar saludos salvajes a Jorge Burgos, Viper Feliz y LS Topper Así como también a todas y cada una de las personas que forman parte de los miembros del canal Entérate de todos los beneficios que puedes obtener Como entrar a un grupo de WhatsApp privado en el que claramente estoy yo Ver los videos adelantados y cosas así Cosas interesantes que creo que pueden ser de tu agrado No se olviden también checar la descripción con todos los enlaces como redes sociales Y canal personal que están allí Principalmente este último Para que se enteren de lo que estoy haciendo por allí Por favor sería muy agradable Como siempre y por si no lo saben Les hablo El Cazador de Piratas Hasta una próxima vez ¡Nos vemos!